Ay pendeja, ay si, mira tus palabras me dolieron, Karina, en vez de estar aquí dando consejos mija, vaya y cógese a su gasto, jalele el puto chile, pa que le den ganas de picarla, porque si no la pica, es porque hasta asco le debes de dar. Te presento la que tengo colgando, esta cabezona, y con pescuezo la quedé sin pescuezo. Me cae de a madre que el culiche le tiran a ver, porque un tiempo le estuvo rogando por las nalgas y nunca lo peró a la verga. Las putas viejas hijas de su puta madre, todas son iguales, todas son iguales de putas y de pendejas. Cara de vato, no mija, yo soy una chulada de hembra, palado de toda esta bola de pendejas que me tiran. La Anabel siempre me ha tenido envidia, no más que la culera, no se atrevía a tirarme con su propio nick, siempre andaba diciéndome puta atrás de otras cuentas, diciéndonos que somos unos adúlteros y que no sé qué tal esta madre, y ella no se da cuenta que anda con un casado aquí en el chat, con el solo que la madrió su vieja. Anabel, ¿pero ardidas de qué? O sea, ¿yo a ti qué te puedo envidiar? Por favor, ¿la cara? O sea, ¿el cuerpo? Pues tampoco no soy una gorda, ¿eh? Pregúntale al griño. ¿Una casa? ¿Te puedo envidiar un hogar, un esposo? ¿Qué te puedo envidiar, Anabel? Por favor, ¿el estilo de vida? ¿El vicio que tienes? No, para nada. Carina, ¿de qué vergas te voy a tener envidia? Dime de qué vergas, ¿qué te voy a envidiar, pinche vieja pata de gallina flaca? No más porque trae carro jugando al griño. Pues ni tan bueno, ¿qué fue eso? Vale un puto Mercedes como 50 mil dólares. Ya no más porque se siente en arco y trae una pistolilla. Culito de lombriz, cara de sapo, verga, ¿qué te voy a tener envidia? Por favor, Carina. Ay, solo que ni Dios lo mande, ¿eh? Porque ser yo tu chava, pues como que no, soy mucho paquete para ti, mijo. Tú no tienes en qué caerte muerto. Yo tengo mi vato, o sea, de que yo a ti... No, 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 y menos sabiendo que tú tienes hijas por donde quiera regadas, desde que te conocí me conteste tu historia. Y pues créeme que no, no eres de mi... No eres de mi gusto. Ay, Greña. No soy culero, me calla madre. La neta, yo no soy culero. Si no, yo pudiera quemar a Evelyn de las chiches, de la panocha, de las malgas, de todos lados, neta. Todas las pinches viejas del char han sido mis viejas, así de fácil. Y si no les gusta, chinguen a su puta madre. Pinche anciano vetarro, hijo de tu puta madre, no soy como tú, que nomás agarra una pinche putilla como la Karina. Soy viajero, parrandero y bien cabrón. Y si no les gusta la verga. Mira, tú sí tienes mucho que envidiarme, Anabel. Yo tengo un hogar, yo tengo un esposo, tengo la cara mejor que tú. A pesar de que soy un poquito mayor que tú, unos tres años, ¿qué será? Aún así, mira, uh, soy mucha mujer para ti, mija. Tengo mucha experiencia, pero decentemente. Tú, con los poquitos años que eres menor que yo, has echado tu vida a perder. Vives depresiva. No te envidio ni las putas tetas, porque estás desculada, destetada, pa' la cara, pa' la verga. Y mándame matar, hijo de tu puta madre. No tengo nada que envidiarte, Karina. Dime algo bueno que tengas que envidiarte. Ni a la puta de Evelyn, que está mejor que tú. Es un puto chat bola de pendejo. Si aquí se hace lo que se dé su puta, gana uno. Ni a esa cresta envidio, porque Evelyn, Evelyn sí es bonita. Más que tú, Karina. Ignorantes hijos de su puta madre, si tienen su puta perra familia, ven cuando sueño del puto chat, atiendan a la niquición felices y a la verga los demás. Pues al solo sí le viste la cara de pendejo, Anabel, porque le diste las fotos a todos los vatos de aquí, menos a él. Y eso que según tú metes las manos al fuego por el solo y mira con qué le pagas. Imagínate que fuera tu esposo real, hombre. Gente y pendeja, hija de su puta madre, que se mete un puto chat nomás a estar cagando la verga todo el tiempo y pensar que esto es real. ¡Ay, Dios! Me cae la madre que hasta ganas de me dieron de mandarte un pinche pambito de oxígeno. Me cae la madre que también me dieron ganas de mandarte un pinche pambito de oxígeno. Amigos, amigos, por eso nadie me quiere, amigos, amigos. Mira, Anabel, tú sabes perfectamente que soy mejor que tú. O sea, que te puedo envidiar a ti fuera de rollo, fuera de envidias, fuera de cotorreo. Tú sabes que estoy mejor que tú, a pesar de que soy hasta poco mayor que tú. Sabes que conmigo no larmas. Me conoces, me has visto, no te hagas pendejo. Ustedes pueden hablar y expresar lo que quieran de mí. Yo, aquí les he hecho cotorreo. Ya, atiende a tu bebé, Anabel. En lugar de darnos tanta atención a nosotros, atiende a tu bebé. Ya, ya trato de, aunque sea, ser una buena madre. Sirve para eso, aunque sea mínimo. Ya sí, como mujer no te vas a respetar, aunque sea, sirve como mamá. Yo que te voy a envidiar, pinche greña, si tú, yo tengo penas mis pinches 30 añitos, güey. Estoy lleno de vida. Bueno, así me siento, me siento cuando, me siento así como quinceañero. Tú ya estás jodido a la verga, güey, ya no estás para estos trotes. Eres un anciano berruguiento. Agarra tu pinche valor humano y salte a la verga del chat. Mi bebé está bien, está comiendo chicharrones conmigo. ¿Quieres una ocarina muerta de hambre? Porque ni para eso tienes para tragar, mija. Evelyn, en vez de estar aquí como pendeja, vete a cuidar a tus niños, mija. Antes de que te empiece a tirar, así también. Karina, si estuviera en California, me cae la madre que iba y te visitaba a tu pinche casa nomás para tomarle una foto a tu vato. Y decirle que andas de putilla con las greñas. Sabes que, Anabel, vete a chingar a tu puta madre. Yo, gracias a Dios, que a mis hijos los cuido requete bien. Así es que usted relajadita, mija. Usted cuida a su cría y yo cuido la mía, ¿no? Pinta tu raya, niña. Se deben de evitar más ustedes que no tienen ni tetas ni culo. Y luego cuando las queman, las queman todas sus peludas. ¿Saben que sus amenazas me las paso por las verijas? ¿Crees que si les tuviera tanto miedo yo desde cuando me había ido del chat? No manchen. Anabel, te espero sentadita, chula. Anabel, se me hace que tengo más tetas que tú, no manches. Estás con un pinche vato nomás porque quién sabe qué vergas. No mames, no me hagas hablar más porque la neta que te saco hasta el puto culo desparramado que tienes. El anciano del Greñas mejor se fue porque le dio vergüenza de que ya tuviera sesenta y tantos años y aquí anduviera en el chat como los morritos nosotros. Yo apenas tengo 26 añitos. En pocas palabras, soy más jovencito que el Pocoyo. El Pocoyo de Taña está bienísimo a la verga. Yo tengo más culo que tú, Karina, ¿cómo ves? Tú me tetes y yo te culeo, mija. Por 17 años, ¿crees tú que voy a estar con un hombre de cualquiera? Obvio que no, mija. Obvio que no. No soy tan pendeja como tú. Al menos a mí no me maltratan y me abandonan como lo han hecho contigo, Anabel. Que hasta ni a tu baby, siquiera por tu baby, por misericordia de tu baby, te quisieron. Soy borracho y me gusta ser cabrón. Soy barrandero y me gusta enamorar. Pinche greña, ¿se estás ponchando o qué verga, güey? Porque seguro ya son como las... A ver, aquí son las... Ya son como las 3 de la tarde en California. Esa pendejada está diciendo la Karina. Mejor le voy a tirar a la Evelyn, que es así la neta que trae dos ganas de darle una puta arrastrada. Pinche greña, ¿todas ponchando? Yo voy aquí en California, ¿sán como las 3 de la tarde? Pinche vieja, mantenía navigas juntadas. Me vas a ignorar porque sabes que te hago que te arda hasta el cuchiflice. Hijos de su puta madre, qué pendejos son todos, la neta. El chapito nunca la pegaba de malote a ese güey. La otra vez me cantó la verga. ¿Qué dices? Mejor le voy a tirar a la Evelyn. ¡Oh! Pero que me arde, Karina. Dime algo que me arda. O algo que sea verdad, mija. Nada más puros inventos tuyos. No mames, dame pruebas. Las putas mamadas de la Karina. Y dame, Karina, no porque me duela, sino que a mí me fastidia la gente como tú. Me fastidiabas cuando me hablabas pidiéndome información que si el César te tiraba, que porque el César te tiraba. Mames, me hartabas. Por eso a veces ni te contestaba por teléfono, Karina. Neta, mija, sin reírme, me hartabas. La peligrosa es tan digna que andaba de cantinera vendiendo tragos, dije el coche. Me contestaba por teléfono, Karina. ¿Cómo te contestaba? Sin reírme, me hartabas. ¿Qué es eso? Evelyn, si a ti no te tiro, mija, es por lástima. Me das lástima, neta. ¿Cuándo te voy a pedir información, Anabel? Por favor, no manches, no manches. Ahora, tú eras la que te interesabas de saber de mi vida, que si en qué trabajaba yo, que si... O sea, quería saber de mi vida, porque me tienes envidia, es lo que pasa. Porque sabes que tú le tienes que chingar para poder tragar. Hoy nomás, el pendejo de Greñas piensa que yo lo clono. Pudiendole decir yo todo con mi voz y con mi nick, más fácil. Y chingas a tu madre, puto anciano, pendejo. Te hace falta el oxígeno, todo el mundo se va a cargar la verga más pronto que a mí. Te digo, pues, puto anciano, pendejo. O está bueno, pues, que pienso que soy yo, esta morra. Por eso nunca hablas en el puto chat, porque el oxígeno se te va. Por eso caminas todos los días, hijo de tu puta madre, ¿verdad? Para agarrar condición. ¿A poco no se les hace raro que ya no entra nadie a chingarnos desde que los agarramos a ustedes del culo y a nadie no entra? Eran ustedes, todos los clones que traía el Greñas eran ustedes, no se hagan pendejos. Y yo y César sí somos iguales, así que irá. Más bajito, a la que hemos quemado, el que hemos quemado, lo hemos quemado juntos. Ok, pues vamos a ponerle que nosotros éramos. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Cuál? ¿Ahora qué va a pasar? Ok, pues sí fuimos nosotros, ok. Somos nosotros. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué quieren o qué pedo? Hijos de su reputa madre, ¿qué no piensan que esta madre es un puto chat y cualquier pendejo te puede tirar? ¿Ustedes preocupados y tratando de descubrir quién les tira bola de pendejos tantos putos años desperdiciados usando el puto chat y todavía preocupados quién les tira? Para decirles la verdad, ese pinche mechocando a la tuta era el único que nos sacaba la pinche mierda. Lástima que lo agarraron al hijo de su pinche madre, pero de ahí en más no la pela a los jaliscienses, los de dónde más, los de Veracruz. Lástima que lo agarraron al hijo de su reputa madre, ¿ahora sí ya me sacaron un pinche coraje? ¿Qué no piensan que este es un pinche chat y que aquí no vale verga? ¿Ahora sí ya se me fue el pinche ciclo? ¿Ya me hicieron enojado? ¿Tanto pinche año? ¿Y ya no saben ni qué hacer? Pobre Greña, es la neta, no tienes chiste, no tienes verbo, lo único que tienes es un Mercedes que puedes agarrarle a una capendeja putía, la Karina. No tienes nada, pariente, nada. Dicen, hasta las tangas llenas de caca nos vamos a tratar tú y yo, Evelyn, así que dale, mija. La neta, la neta, que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. En verdad pues, yo lo digo por esas personas casadas, yo no estoy casado, yo estoy solterito. ¿Y a ti qué vergas te vale, verga puta? A mí déjame, por lo mismo ando aquí desgraciada porque no tengo vato. ¿A ti qué te duele? Lo digo por esas personas casadas e infelices como la parientona, la Karina, no mames. Tu pinche vato del greño siempre me anduvo siguiendo, pero como no le hice caso, el pendejo ahora está ardido. Oye, Sanabel, mándanos más fotos para ponerlas en el Facebook y en el Instagram y en todas partes para hacerte más famosa para ver si alguien te adopta tu baby. Mira, Anabel, dice que no me quieres, que no sé cuánto, Anabel, me vale verga, lo que piensas o lo que sientas la verdad me da igual. No me interesa, mira cómo sufro, ay, no, ay, Dios mío santo, la gente cambia, la gente te hace cambiar, que no notas o qué pedo pues. No, Anabel, yo si fuera solterita, mija, yo no andaría aquí perdiendo el tiempo, mira, a mí me sobrarían pretendientes acá afuerita. Y sabes qué, yo ya anduviera con un chavo en buena onda hasta casándome, hasta por la iglesia, si tú quieres, no como... Tu pinche vato del greño siempre me anduvo siguiendo, pero como no le hice caso, el pendejo ahora está ardido. Deja ignorar al pendejo del chapito, la neta, quién sabe qué me da tirarle a ese pobre morrillo, estará bien de la cabeza. Pero Karina, si tú andas aquí, mija, porque tu vato no te pica, no te hace el favocito y vienes a buscar verga chatera, no mames, o sea, qué más quieres, o sea, ten un poco de vergüenza. ¿Saben qué? Ay, háganse, ñudo, el culo y muérdanse las putas uñas, putas viejas pendejas. No tengas miedo, María. Ah, me caballo, me caballo, queridos hermanos, queridos hermanos. Oh, si me junto, me caso y me vuelvo a casar, y si me divorcio y me vuelvo a casar, y si me vuelvo a divorciar me vuelvo a casar, y hasta que llegue la buena. Hasta que llegue la buena, así de fácil, y me vale verga. Hasta que llegue la buena y me vale verga. Por algo tengo, por algo tengo, 17 años, 17 años, sin Mira, Evelyn, yo entré y tú me empezaste a tirar pendeja. Así que aguántate, Cresta, ¿ok? Y vaya a cuidar sus pinches mocosos. Ay, Cresta, bueno, pues eso, si para ti Cresta es así, mija, pues, no que estás casada con un michoacano, pues debes de saber, o sea, no mami. Ay, pinche vieja desgraciada, claro, mi transparencia y mi realidad, y mi realista no lo aguanta, será? No mames, Evelyn, este chal no es para las viejas como ustedes, vayan y atiendan a tu gato, esto es para los solteros como uno. Karina, si no te sigo el rollo es porque aburres, aburres con las pendejadas que te inventas, yo estás como el José Luis, puro invento, de eso se la viven y quieren hacer fama con esa, le mene. Ahora va con mi pelo, no mames, Karina, que quieres que me landa los pelos como tú, como vaca, no mames. Cabrón, si se te va el oxígeno cuando estás hablando, imagínate cuando te estás cogiendo. Hijo de su puta madre, qué culero soy. Bueno, pues yo ahí los dejo porque yo sí tengo cosas que hacer, voy a recoger a mi niña, hermosa. Yo sí atiendo a mis hijos, no como la Anabel que tiene a su baby, llore de hambre a la pobre ingrata. Cabrón, si se te va el oxígeno cuando estás hablando, que se te va cuando estás cogiendo. Sí, Karina, ve a recoger a tu niña, ve a atienda a tu vato, pícatelo para que no andes de caliente en un puto ch... Vecina, Karina, preséntame a tu hija, ya tiene 14 años, ¿no? ¿O cuántos tiene? Me caes de madre, yo soy un pinche culero. Ahora, me caes de madre, tú pinches grandes, ya no cuento las horas, dejo ya como que son las 3.17. Todas llenas de menopausia, se meten a un puto chal porque el vato no las coge. Y si las coge, las coge sin ganas. Por eso vienen a buscar vergas aquí. A la bebé, hijos de su puta madre, a la bebé. Culichi, peleo con las viejas porque tienen más huevos que tu hijo de tu reputa madre. El culichi se hizo famoso por mí. Yo lo empecé a apelar al pobre pendejo, Sinaloense, hijo de su puta madre. A pinche culichi, según que vive en Ramona, California. Yo no me estoy paseando ahí, Ramona, California la conozco como las pinches venas que tengo en el culo. Hijo de su puta madre, cada vez que me lo veo cuando me rasuro. Este hijo de su puta madre es culo, la verga. Y para acabar pronto y para vendarle toda su reputa madre, ahí nos vemos. Y que chingue su reputa bomba madre cuando una pendeja o un pendejo se queda hablando de mí después de que yo me haya ido.